muy buenas a todos chavales bienvenido un día más a kingdom rush vamos a continuar por donde lo dejamos el último día en los desafío heroico y de hierro y nos vamos a las granjas de útil vale así que vamos a ver ganjas de útil desafío heroico vamos a ver calentito se viene el asunto a ver este tío ya sabéis que se le puede matar así que lo vamos a hacer pero primero vamos a gestionar con ellos es más web no y está ya no 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 vale esto por aquí y aquí abajo o que vamos a poner vale, ya está con eso yo creo que tenemos vamos a reventarle la oveja es la polla Joe Jenkins el grandísimo Joey vale creo que había AMT eso mamma mía bien no ve no ve perro guardián y aquí la cazadora vamos a ver vale hostias no esperaba llevar los notas estos aquí a tomar por culo las cabras o las ovejas lo que sea da igual no, que broma veamos que alguien se me ofenda capitán de tropas y soldados muy bien pues con estos son con los que tenemos que tener cuidado vale aunque principalmente son los reclutas los que notan problemas pero esta torre tiene que estar mejorada al máximo junto a esta no, no, no esto aquí que apoya faltaría mira este mira este mira el granjero ese no, no hostias vale vale ¡Suscríbete! 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 esto y esto por aquí ya está ya tenemos esto sin ningún tipo de problema está está siendo fácil al menos este desafío queremos ver el siguiente y el de います ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete! 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 Esto no me va a servir. Por lo tanto... ¡Vale! No vamos a gastar el dinero en mejorar esto de aquí, el calor abrasado, porque no vamos a mejorar ninguna tonina. vale así que simplemente nos encargamos de mejorar la zona del final por si se colase a alguien que no lo va a pasar pero nunca se sabe con la suerte que nos caracteriza aquí cuidado perfecto 260 armadura alta pero ya hemos acabado hemos ganado y ya estaría chavales muchísimas gracias a todos los que habéis llegado hasta aquí nos vemos en el siguiente capítulo en el mapa número 13 si no me equivoco en el puesto de roble plateado así que cuidado mucho hasta luego